Un emotivo reencuentro familiar se realizó este jueves en la comuna de Frutillar. Gracias al trabajo realizado por el cabo primero Víctor Alderete, funcionario del retén de carabineros de Casma, dos hermanas se reencontraron después de 70 años sin verse. Se trata de la vecina del sector Las Parcelas de Casma, Amelia Carosoto, de 71 años de edad, y su hermana residente en Santiago, Dorotea Carosoto, de 75 años de edad. El reencuentro se gestó gracias a la inquietud de dos vecinas de Casma que supieron de la necesidad que tenía Amelia Caros respecto a conocer a su hermana, de lo cual no tenía ningún antecedente, salvo su nombre. Y después salieron, su papá, ¿cómo? No, se separaron mis padres. Ah. Mi mamá se fue conmigo y ella no. Quedaron tres hermanos, quienes se fueron con mi mamá, me fui yo no más. ¿Y se habían pasado 70 años? Sí, 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 alrededor de 70, porque yo pensaba que ya no existía. ¿No existen? Sí, existe, porque yo fui a Entrelagos y allá por el tienda de un carabinero también, me la ubicaron y me dijeron, está viva. Y después, como yo vivo acá, entonces me vine, me vine acá mejor. Me quedaba más cerca. Me encontré a otra que tenía 44 años perdida y ella me vino a ver ya. Fue así como se dirigieron al retén de Casma para que los funcionarios de dicha unidad policial realizaran los trámites respectivos. Luego de revisar los registros policiales, se dio con el paradero de los familiares de Amelia Caro, en la capital del país. De inmediato, ellos viajaron a Casma, donde la mañana de este jueves se concretó el reencuentro en el destacamento policial. Venga, va acá, señora Doreta. Vamos a conocer a alguien que le quiera conocer a usted. Lo que usted quería, se lo conseguimos. Ahí está su hermana. ¡Viva! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Él es el esposo de la ciudad de Dios. Él es la hermana de Dios. Él es el que está ahí. Él es el hijo de Dios. Hola, ¿cómo está tía? Un gusto de conocerla. Un gusto de conocerla. Yo pensaba que mi mamá era solita, pero nunca pensé que tenía familiares de ella. Igual estoy muy contento de que la hayas encontrado, porque veía, no sé, sus familiares jamás, nunca nosotros vimos la oportunidad, ni siquiera supimos que ustedes estaban acá en el sur. Ya sabíamos que la cosa ha sido tan distinta, pero como eran tan chicas ustedes, que pasaron una cosa que a nosotros igual, solamente pensar lo que ustedes habían pasado, ya nosotros ya nos quebró ya totalmente todo eso. Y ella es mi hija, otro integrante, ¿no? Otro de la familia. Otro de la familia, ¿eh? Y ella es mi señora. Hola. Es la hermana de la abuelita. Conmigo hablaron por Facebook. Sí. Qué bueno, por lo menos va a tener una hermana. Y acá, para que usted sepa, ella también es la familia de usted. Yo soy hija de Domingo. Y aquí, ¿para que sea una mujer de usted? ¿Qué va a tener una mujer de usted? Y aquí, ¿no? Siempre, siempre yo te podemos… En otras conversaciones, siempre nos acordamos que… teníamos una tía desaparecida, pero pensábamos que nunca la habían encontrado. ¿Pero mi hermano no existe? No, ella falleció hace muchos años. Somos dos hermanos, diez mujeres y dos varones. Qué lástima que no lo encontré. Lo que tengo entendido es que tú estuviste en la casa de él cuando te fuiste a Santiago. Según mi papá me contó. Un día decidiste ir a trabajar a Santiago y te fuiste. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Emelina. Y Eduvina, la mayor es Eduvina. Eduvina está en Bariloche. Ella la estuve yo cuando tenía seis meses en los brazos. Yo era una niñita chica, yo todavía. Pero la estuve yo en los brazos. 63 años tiene y está en Argentina. 63. Qué lindo. Es igual a mi abuela. Igual a mi mamá. Igual a mi abuela y se parece a Eduvina. Igual a mi mamá. A mi hermano. Bueno. Qué lindo. Sí, Emelia. Le cumplimos. Y ahora queremos pedirles que pasen a los destacamentos a tomarse un rico café con nosotros. Creo que ese es el recuerdo que vamos a tener nosotros de ustedes. Yo les agradezco, la verdad. Les agradezco de todo corazón de poder haber hecho realidad los sueños de este día y de nosotros también. Muchas gracias a todos. No. ¿Qué es lo que significa para ustedes este reencuentro? Bueno, realmente este reencuentro es súper emocionante porque hemos hecho muchos reencuentros, pero este es uno de los reencuentros más grandes para nosotros, que son más de 70 años aproximadamente. Y en compañía de mis colegas y de la misma gente de la comunidad que piden el apoyo de carabineros, nosotros estamos siempre ya nos ayudando a buscar a las personas que ellos necesitan encontrarse día a día. ¿Cómo se ejecuta este reencuentro? Este ejecuto se encuentra producto de que ella vino aquí al destacamento a la ciudad Amelia y lo buscamos en el sistema a la hermana. Y posteriormente nos metemos al sistema Facebook y ahí empezaron a encontrarse con otros familiares y ahí se dio la parte positiva del reencuentro. Fue sumamente rápido para nosotros. ¿Cuántos días aproximadamente? No, creo que aproximadamente demoramos un día en encontrarla. Pero fue todo bonito porque una vez que nos entrevistamos con la nuera de la señora, dijo que ella efectivamente vivió acá y tenía a su hermano y ahí empezaron a preguntar por los padres. Y se concretó. Aquí estamos hoy día, estamos felices. Ellas están felices, que es lo más principal. Y nosotros nos sentimos, con esto, más allá nos va a seguir contribuyendo hacia la comunidad. Tía Amelia, ¿qué es lo que significa para usted encontrarse con su hermana? ¿70 años que no se veían? ¿Tengo entendido? Sí, yo creo que alrededor de 70. ¿Qué edad tienes tú? ¿74? Ya, yo tengo 72. ¿Qué es lo más hermoso en mi vida. Este era un sueño que tenía de muchos años. Pero siempre creí que ella no existía porque siempre me decían que por ahí por San Pablo, por ahí por Río Bueno podía estar. Tantas veces por ahí preguntaba, pero nunca me dieron. Y tocó la coincidencia que yo fui a Entrelagos por ver la sepultura de mi mamá que tampoco sé dónde está. Entonces tengo una media hermana yo ahí porque mi mamá se volvió a casar, tuvo dos hijos más. Entonces ahí tengo una media hermana, la tenía perdida, 44 años. La busqué para preguntarle dónde estaba la sepultura de mi mamá. Fui a Carabineros porque tampoco la encontraba a ella. Y ahí yo le dije, tengo otra hermana perdida, le dije de que hacen como 68, 70 años, no sé cuántos años será. Entonces llegó el avión, me dijo el carabineros, sí, me dijo, si aquí está, ahí está viva. Fue una emoción muy grande, andaba con una hermana de ella. Fue una emoción muy grande, dije, no sé, llorábamos todos porque andaba mi hijo también, estábamos todos bien, muy contentos. ¿Es emocionante para ustedes encontrarse después de tantos años? Sí, mucho emoción. ¿Usted sabía que su hermana estaba viva o le pasaba la misma situación? No, no sabía que estaba viva, pero siempre me acordaba de ella, de mi hermana menor. ¿Y qué le parece reencontrarla después de tantos años? Alegría, mucha alegría. No, ya no vamos a ser solo. Nunca más. Nunca más lo vamos a separar, hermanita. Nunca más. Gracias. Gracias por ver el video Gracias por ver el video